Aunque yo sea guaguiro natural Soy un guaguiro normal Que vengo del monte Cimarron Soy un guaguiro normal Y que vengo del monte Cimarron Sé cuál es mi posición Yo sé cuál es mi lugar Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Vengo del ayunte wey Que tira del carretón Vengo del ayunte wey Que te tira del carretón Traigo el olor a carbón Y el aroma del pastel Aunque yo sea guaguiro natural Aunque yo sea guaguiro natural Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Yo puedo montar un avión Si me tengo que montar Puedo montar un avión Y que si me tengo que montar Siempre voy a regresar Conmigo no hay confusión Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Aunque yo sea guaguiro natural No te equivoques Me gusta como canto en tosada y en el monte Porque tira del carretón Conjino natural, natural, especial Calle del maíz No te equivoques 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 O te equivoques ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo Me gusta como canta la paloma y el cincón de... ... ... ... ... ... Conmigo, ¿qué? Conmigo, ¿qué? Conmigo, ¿qué? Conmigo, ¿qué? A la bausa es santísima. Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro.